Música Oh, se escucha mucha actividad Se escucha mucha actividad hoy No lo sé, no sé por qué Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sierra de Averrocal Bien, la intención de este vídeo de hoy La intención de este vídeo de hoy es mostrar Cómo veo la barroa sin hacer test Me habéis preguntado en vídeos anteriores Que me fijo para determinar a ojo Qué grado de infectación Evidentemente un grado de infectación exacto no se puede saber Ni siquiera con el test de azúcar, realmente Pero bueno Mirando ciertas cositas Que en las colmenas podemos saberlo Mirando la cría, mirando por supuesto Las alas comidas, eso lo sabe todo el mundo Mirando la cría calva, veremos qué calva supongo Y espero Porque estas colmenas hace tiempo que no se tratan Y deben de tener barroa Pero bueno Además de eso Estoy un poco preocupado porque estamos Atravesando la ola de calor más chunga De todo el verano Está el abejoruco dando a tope No sé si tendremos alguna visita de alguna bandada Mientras que estamos haciendo la revisión Y bueno Es que no hay campo Y es que está todo un poquito apretado Así que nada Vamos a hacer una revisión A ver lo que nos encontramos A ver si vemos alguna cormena rundeada O asfixiar por el calor Porque es perfectamente posible Y nada También decir que Que he suspendido La aplicación del tratamiento Por hartas temperaturas Y ya continuaremos Precisamente con este asiento Un poquito más adelante Con el tratamiento Así que nada Vamos a revisar unas colmenas aleatorias Y a ver cómo se encuentran Venga, me pongo los guantes Y al lío Bueno, antes que abrir las colmenas Vamos a ver una curiosidad Fijaos Lo que tenemos ¿Dónde? Ah, aquí Que lo he visto antes Mira lo que tenemos aquí Mira cómo atacan Al escarabajo melero Para no dejarle entrar Lo que hacen es Es aplicarle Propóleo Para dejarlo sellado Vamos a verlo En un vídeo anterior también Alguien me ha dicho Que a ver si lo podía grabar de cerca Este no es el escarabajo De Sudamérica ¿Vale? Lo digo para Para el que me ha preguntado también De De americano No es el mismo hoy ¿Ya se fue? Bueno, ya grabaremos uno más adelante Para grabarlo de cerca Que me ha preguntado seguido del canal Venga, vamos a abrir una Muy bien Pues vamos a empezar por esta de aquí abajo Que normalmente solemos empezar Por la de arriba Pero Bueno, por variar ¿No? Venga Vamos a colocar por aquí La cámara Y vamos a ver la primera A ver lo que nos encontramos Estoy preocupado Porque además Bueno, lo digo ya Adelanto Esa cormena Ese núcleo me parece a mí Que debe estar muerto Ese de ahí Ese Ya lo veremos Pero veo pillaje Y veremos a ver lo que está pasando En fin En fin El verano Será muy rico Para algunas cosas A ver lo que nos hagan A rundia parece que no Le he estado mirando la piquera Y no Y no le sale por delante Bajitas de canao Sí Bajitas de canao Sí Tenemos un poquito de humo Un poco Las colmenas están tranquilas Cada vez están tranquilas Ahora Tienen alimento Vamos a buscar la cámara de cría Para ver cómo están Tienen un poquito de néctar Todo están recuperando Ay, qué lástima Qué sufrimiento Qué sufrimiento Tienen un poquito de De pan de abeja Creo que a estas alturas Sí Habréis visto ya Que está floreciendo La esparraguera por aquí La esparraguera suele florecer Lo tengo todo fechado En otros vídeos anteriores El 30 de agosto Hoy es 9 Miércoles 9 de agosto Aunque ustedes lo veréis Dentro de 7 días El vídeo Así que se adelanta un poquito Eso es bueno Siempre Bueno Observamos Poquita abeja ¿Vale? Poquita abeja Nada de puesta Por ahora Un poquito de cría Por ahí ¿La veis? Ahora os la enseño Os la voy a enseñar Espero que la luz me aguante Un poquito tarde hoy también Y por ahí Se ve la cría Como podéis ver La cría rosquilla Y ¡oh! Y no sé si estoy viendo Algo que no me gusta A ver A ver A ver si puedo grabar Y ahí Ahí puesta mal Está poniendo malamente esta reina Está poniendo mal Mal momento para sustituir Desde luego Esperemos que aguante Esperemos que aguante En fin Ya veremos Ya veremos lo que pasa Esta gormera no tiene buena pinta La verdad Cuando la reina empieza a poner malamente En fin Esperemos que llegue Al final de verano Y podamos sustituir Y podamos sustituir La reina Creo que voy a hacer Unos piquis En septiembre A finales de septiembre Octubre Para sustituir Y también No sé si hacer Uno Uno es Ambrillo En alguna zona Que tengo buena Tengo ganas Tengo ganas de intentarlo Y no lo he hecho nunca Vemos la siguiente A ver que tal Ahí En este tiempo sufro mucho Con las colmenes Porque es cuando mueren A otra gente se le morirá Con el frío Nosotros aquí Este es el tiempo En el que más estragos pasan Tenemos Una colmenilla De cinco cuadros Que se ha comido el alimento Vamos a ver como está De reservas Y eso le ponemos Un poco de proteal Un poquito de humo Padre más viejo Que todas las cosas Se lo quitaremos este año Para derretirlo Padritos vacíos Hay que fear estas Hay que fear las pobres Un poquito de néctar por ahí Y aquí tienen Una migina de puesta Una migina Os habéis dado cuenta De que no tienen Criado percular Ni una ni otra Es el momento de tratar Pero vamos a esperar Ah, mirad Aquí tienen un poquito De criado percular Aquí tienen una migina Una migina muy poco Les voy a poner Un poquito de proteal Porque están secas Vamos Están sequitas Les voy a poner Media pastillita de proteal Esas son las auténticas Facas flacas Para estas colmenas Ponemos un poquito Y esperar a que sean capaces De tirar para delante Y esperen a que sean capaces Aquí fea esta Cambiamos de perspectiva Vemos esta Para apoyarme bien en el La colmena de al lado A ver lo que nos dice A ver este lo que dice A este lo ayudé con un poquito De jarabe Antes del eucalipto Porque estaban Estaban sequidas Y a lo mejor Vamos a tener que hacer eso Con estas colmenas También Vamos a evaluar Padre número 3 Que tiene un poquito De néctar Que poquita abeja Mirad Aquí tenemos Un escarabajo melero Que me habéis pedido Que lo enseñe Si no hay miel Ni para ti Ni para las abejas Como es para ti Bueno Aquí tenemos la cría Una madre Amarilla ¿La veis por ahí? Ahí Por ahí Por ahí Y poquita cosa Poquita reserva Le vamos a poner Algo de proteal También Ah no Mira Aquí hay algo más Tiene néctar Y un poquito de polen Y un poquito de miedo Por ahí Pero vamos Están horribles Están horribles Ah no Que aquí tienen 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 un poquito De De pasta calórica Con esto se están manteniendo Pero señores Arbuena Vamos a ver Vamos a ver Vamos Os dais cuenta Que no hace falta Echarle ni humo A ver Así que este me parece A mí que está muerta Vamos a ver Esta Que nos cuenta Aquí un poco más De abeja Se ha comido el papel El papel La torta La pasta Calórica No sé ni por dónde ando Me pongo a pensar ya En el desastre Que estoy viendo Bueno Aquí tienen un poquito De pan de abeja Un poquito de miel Lo veis Están aprovechando El cuadro pesa un poquito También Este está un poquillo Mejor Este es el punto mínimo De las abejas Aquí Ahora mismo Cuando peor Lo están pasando Pasó el Loculista Ahí está la madre ¿La veis? ¿La veis por ahí? ¿La veis o no? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Y ya pues A esperar El cardillo de la uva Las parralleras Que está floreciendo ya Y Y el algarrobo Bueno Aquí hay un poquito De reserva también Un poco de pan de abeja Aquí también Está pesando Esto tiene bastante Bastante polen Por lo menos Para tirar Este cuadro está vacío Tiene un poquito De néctar Un poco de néctar Por ahí Y aquí Se tiene algo de miel Algo Un poquito Un poquito Ahí Ay madre mía Ya deja un poquito De alimento Pero un muy poco Tampoco es que Necesite mucho ¿Qué pensáis De lo que estáis viendo? De cojones, ¿no? Mientras Luis Maher De picotazo Sacando miel Y presumiendo ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer? Cada terreno Funciona de una forma Y Aquí pues nada Estamos acostumbrados A esto Algunas Algunas bajas tendremos Pero Pero normal La mayoría Sobrevivirá Bueno Vamos a ver esta Que yo creo que esta está Ya muerta Esta no la vamos a llevar Para casa seguramente Hoy No se comió el alimento Ni siquiera Y esto ha podido dar Dar lugar a pillaje Vamos a ver Otra vez De contar Un poquito con éctar Y de miel Ah no Pues mira Ahora si ya está Medianamente ¿No? Y esta colmena está muerta Esta colmena está muerta Mira Mira como se defienden Unas de otras ¿Lo veis? ¿Por ahí? Esta colmena Poco va Va a celar Nada Nada Esta está muerta Se la están comiendo Se la están comiendo Las demás Así que esta No la podemos llevar Cuando queramos Vamos De hecho No la vamos a llevar hoy Una lástima Pero Pero eso es lo que hay Veamos la siguiente A ver Yo lo he encontrado Genial Tienen miel y néctar Aquí tienen su cría Crío perculada Mirad una madre Súper vieja ¿La veis por ahí? Vienta de blanco Esta va a haber que sustituirla pronto A ver si la veis Por ahí Ahí está Tiene que sustituirla Pero bueno Todavía se está defendiendo Va a ser de esas Que sustituyamos Con 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 reinas de otoño Que hagamos Probablemente Habrá que señalarla Y sustituir Tienen reserva Y esta de momento Se está defendiendo Esta que se me había olvidado La voy a señalar Y no la he añadado Esa es mi señal Para la colmera muerta Gente No todo el mundo enseña Estas cosas Pero Las colmeras se mueren También se mueren Hombre Vamos a enseñar Alguna que esté buena Vamos a enseñar Alguna que esté buena Espero Vamos A ver Vamos A ver Desde el segundo cuadro por la derecha tendría algo de esta, tiene algo de reservilla, aquí hay miel, es una colmena que se ha repuesto bastante bien. Después de haberle sacado miel, a las otras prácticamente no se les ha sacado y sin embargo mira que derivan cogidas, los núcleos sufren mucho en esta zona, es una pena, hay mucho coraje, pero hay que asumirlo, hay que asumirlo y ya está. Aquí tenemos la cría, una cría un poco sarteada que denota que está pidiendo ya tratamiento, no veo sin embargo cría calavera, que era lo que yo quería contar en este vídeo antes de llevarme el disgusto de ver las colmenas tan fofinas que hemos visto al principio. No vemos cría calavera, vemos a la madre que está por ahí, pintada amarillo, ¿la veis? Pero si hay un poco de cría sarteada por aquí, ¿vale? Esa es una cosa que quería enseñar, eso denota que hay algo de barroa. Ese es el único cuadro que hay con cría, por lo que veo. Estarín de reserva, se está empezando a poner nerviosa, a defenderse, como el chapa común, como habéis visto. Aquí tiene un poquito de néctar todavía también, y aquí tiene un buen cuadro de polen, se lo vamos a correr. Esta es una laminilla con un poco de néctar, se lo voy a dejar para este lado y le voy a secar el alimento a la cría, ¿vale? Ahí está. Bueno, vamos a ver el siguiente núcleo y después voy a seguir porque es que se me va hace de noche. Vamos a enseñar este a ver cómo está, a ver si está vivo o está muerto, y si tengo algo que enseñar por aquí que sea reseñable, pues conectaré de nuevo, pero si no voy a ir ligero porque si no se me va hace de noche, son prácticamente las nueve y media ya. Vamos a ello. Bueno, aquí hay abejas, cuanto menos hay abejas. Tienen pan de abejas, como podéis ver, espérate, voy a encuadrar un poquito mejor. Voy a encuadrar un poquito mejor para que no veáis bien. Bueno, pues eso, tienen un poquito de pan de abejas, néctar, que está más equilibrado con los anteriores. Aquí también hay néctar, como podéis ver, como brilla. Por ahí también. No sé si tienen cría, a lo mejor no tienen nada de cría. A ver si pasan estas calores ya el miércoles, jueves de la semana que viene. Aquí tenemos una madre del año pasado también, con su cría. Está bien equilibrado, más o menos. Y un primer cuadrito. Que pesa algo, aunque sea, pesa algo, aunque sea. También con miel, con pan de abejas, con su escarabajito que no parte. Y algunos restos de miel viaja por el otro lado. Gente, venía dispuesto a hacer un tipo de vídeo y al final he hecho un vídeo que, bueno, que es más para enseñar la flaqueza de las colmenas en este entorno. De cómo algunas tiran para adelante y otras se quedan en el camino. Daos cuenta cómo varían de un asiento a otro. Como desde la semana pasada o desde la anterior estaban más bonitas. Y sin embargo aquí están sufriendo bastante. Están sufriendo bastante. Y trataremos de salvarlas. Trataremos de alimentar, de meter un poco de, no sé si es árabe. Y de que sobrevivan las máximas posibles. Pero claro, no sé qué hacer, la verdad. No sé si les va a dar lugar a pillaje entre sí. No sé, no sé lo que va a pasar con esta escormena. Por lo menos con los núcleos más débiles. En fin, las vacas fracas, esto es lo que hay. Las colmenas se mueren y también creo que es importante enseñarlo y ver la parte más durilla de la apicultura. Bueno, voy a seguir con esta y a no ser que me encuentre alguna rundia, que espero que no, me despido con este vídeo hasta la semana que viene. Que esperemos enseñar algo más alegre y con más esperanza. Venga, espero que haya resultado interesante y ya sabéis, comentad, aconsejad, suscribiros y compartid. Hasta la próxima.